Bueno, ahora volvieron a venir, agredirnos, me tiraron como una especie de plástico o algo así. Aquí estamos nosotros, nosotros nos vamos a mantener acá. Estos somos nosotros y aquí están ellos. Y lo único que pueden hacer es responder con violencia y con ofensa, como mismo están en Cuba. Una total y completa vergüenza. Está al revés, está al revés, mírenlo ahí. Nosotros vamos a poner nuestros carteles de los presos, del derecho a tener derecho, de Cuba libre. Aquí están Amelie a mi lado, aquí están Francisco Céspedes, a mi lado. Aquí estamos los cubanos, aquí están Amelie, aquí están Francisco. Aquí están los carteles de ellos. Una persona, mira, le dio golpes. No respondan, no respondan. Ahí están, ellos están dando golpes. Ellos vienen a dar golpes. Porque eso es lo único que saben hacer, dar golpes. Deberían darles vergüenza. No te metas, Gabriel. No respondan, no respondan. Que ellos solitos se están enterrando, solitos. Esto es lo que genera eso. No respondan, no respondan. Vienen, nos quitan los carteles a golpes, nos tiran palos. Esa es la respuesta. Esto es lo que ellos generan. Esto es lo que ellos generan. Es bueno que México vea todo esto. Mira, golpes, violencia. No verme, sin hacer nada. Violencia. Ni la policía los puede parar. Vergonzoso, muy vergonzoso. Y miren, todos ellos ahí, los causantes de toda esta situación. Pero aquí nosotros no tenemos miedo. No, yo también sé quién soy. Yo también sé quién soy. Ustedes son los que no saben quiénes son y qué cosa es lo que está sucediendo con el pueblo cubano. Vergüenza les debería dar a todos ustedes. Venir a dejar a la gente sola dentro de México. Eso es lo que genera todo esto, la violencia. Porque es lo único que tienen, la fuerza. Vengan para acá, no respondan, no respondan. Ellos solos, ellos solos en la barbarie, y en el ridículo, y en la vergüenza. Ellos solitos. Pancho, ven, no te vayas a meter en la cosa esa. Vergüenza, ellos son los causantes. Nosotros no nos vamos a meter con esa gente, porque al final esa gente solo está gritando. Pero los causantes son esos de ahí. Esos que estoy enfocando ahora mismo. Vergonzosos lo que están haciendo. Vergonzosos lo que están haciendo con el pueblo cubano. Y con los presos políticos. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Eso ustedes lo saben. No me están ayudando en nada. Y esto es lo que genera... Aquí, es un país donde hay derecho a la protesta, donde todo el mundo puede salir. Y miren lo que nos están haciendo. Imagínense lo que hacen en Cuba. Mira, necesitamos que te calmes. ¿Ok? Que te calmes, porque esto no va a conducir a nada. Ellos solos, enterrándose junto con su presidente muerto, enterrándose junto con su ídolo. Violentos, vergüenza, ofensa. Eso es lo único que tienen para dar. No nos importa. Nosotros vamos a construir ese país. Ellos se van. Ellos se van del poder. Sí, soy Paulino Amaro Fernández. Somos la voz de los cubanos. Aquí, en Manzarín.